A continuación, RTBC Noticias, emisión mediodía. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de la STI. RTBC Noticias del Mediodía. Nuevos detalles en el escalofriante caso de Maximiliano Cano, el niño de seis años desaparecido en Remedios, Antioquia, hace un mes. Muñecos de vudú y libros de brujería fueron encontrados en el allanamiento de las autoridades a la casa de la familia. Tres de las seis personas capturadas, aparentemente implicadas en la desaparición del niño, eran familiares de la víctima. Según detalles revelados por las autoridades, harían parte de una secta satánica. Esta tarde la Fiscalía les imputará los cargos. Con leve incremento inició el día el precio del dólar. La divisa aún no supera los cinco mil pesos. Hoy se define el futuro del cable aéreo de San Cristóbal en Bogotá. Hasta las diez de la mañana había plazo de presentar ofertas para su construcción. Para esta tarde fue aplazada la audiencia contra los indígenas en veras señalados de agredir a policías en las protestas de este miércoles. Entre tanto, siguen llegando ayudas para atender a la comunidad. En Cali, cerca de 100 personas protestan por los desalojos de predios ocupados ilegalmente. Piden reubicación inmediata. Instalan puesto de mando unificado para revisar si las turbinas 1 y 2 de Hidroituango entrarían en funcionamiento el 30 de noviembre. Sigue la alerta por la temporada de lluvias en el país. En Bucaramanga verifican el riesgo para las familias de la Comunidad 9. En Barranquilla, un colegio suspendió clases por la inundación de sus salones. En El Mundo, la inesperada salida del East Ross de su cargo. Le abrió la posibilidad a Boris Johnson de regresar al poder. Y en Perú, la OEA enviará una misión para verificar las denuncias del presidente Pedro Castillo. En Deportes, mañana Colombia se juega la clasificación a la semifinal del Mundial Femenino Sub-17 en India, en frente a Tanzania. Y en Cultura, la agenda para disfrutar el fin de semana en familia. ¿Qué tal? Bienvenidos. Somos el noticiero de todos. ¿Dónde está Maximiliano? Esa es la pregunta por resolver en este caso que el país repudia a esta hora. El niño de seis años de edad desaparecido el pasado 21 de septiembre en Remedios, Antioquia. Aquí pasamos varias de estas informaciones. Y en los allanamientos efectuados en las últimas horas por la policía, encontraron un muñeco de vudú, bebedizos y libros de brujería en la casa de la mamá. Ismabel Tobón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades sobre el paradero del menor? Hola, José Fernando. Muy buenas tardes. Mire, hay que mencionar lo primero y es que esta tarde se espera que se realice la audiencia Diputación de Cargos de estas seis personas que presuntamente estarían detrás de la desaparición del pequeño Maximiliano Tavarescano que desapareció el 21 de septiembre en el corregimiento de la cruzada del municipio de Remedios. El testimonio de la madre de Maximiliano fue bastante clave para las autoridades, recopilar los testimonios de ella porque lograron evidenciar bastante inconsistencia en ese testimonio real sobre las razones y motivos que ella explicó de cómo se dio la desaparición de este pequeño de seis años. Una profunda tristeza parecía apoderarse de la mamá de Maximiliano Cano, Cabizbaja contaba los minutos previos a la desaparición del niño. Le dije que saliera a conseguir unas arepitas con algo para hacer el de ayuno, yo la acompañé hasta la puerta, vi que él llegó de la esquinita de la tienda porque la tienda no está lejos, yo me vine a montar un aguapanelita, cuando yo vi que habían pasado dos minutos y nada, ya me asusté y me mandé a la tienda, pero todo estaba cerrado. Según Sandra Caro, después de tres minutos su hijo nunca volvió. La sospecha de las autoridades comenzaron cuando la denuncia de la desaparición llegó 12 días después. Todo estaba cerrado, nadie por ahí, ni el niño, ni nada. Yo mismo vine y me cambié y comencé casa por casa. Esta versión comenzó a perder peso con los días. Las víctimas pasaron a sospechosos. La oportuna denuncia de los entornos, de alguna manera parece que había unas sospechas en los vecinos de esta familia y no se hicieron conocer. Luego de cuatro allanamientos, la policía capturó a seis personas que estarían involucradas con la desaparición. El lado más aterrador estaría por aparecer. Los capturados se dedicaban a realizar ritos satánicos y todo indica que la desaparición del niño obedece a estas prácticas ilícitas de estas personas. ¿Dónde está Maximiliano? ¿Fue víctima de una organización criminal? Las preguntas que hoy se hace del país. En audiencia esta tarde, la Fiscalía imputará cargos por concierto para delinquir, desaparición forzada, agravada y encubrimiento por tortura. Y es que con el pasar de las horas se conocen detalles realmente escalofriantes de cómo se dio la desaparición de Maximiliano en Remedios, Antioquia. En los recientes operativos de las autoridades dentro de la casa de la madre del menor de edad se lograron evidenciar y se lograron encontrar elementos de brujería, de satanismo, muñecos, vudú y beberizos que de alguna manera hacían parte de los rituales que hacía esta supuesta secta satánica para encontrar huecas, en este caso, huecas de oro en un municipio que es minero. Hablamos exactamente de Remedios y Segovia. Fueron cinco y cuatro operaciones de allanamientos en la ciudad de Medellín y en el nordeste de Antioquia. Fue sorpresivo el allanamiento de la policía a la casa de los familiares de Maximiliano, pero mayor el asombro cuando luego de una inspección encontraron un muñeco de vudú, libros de brujería y bebedizos, detalles que permitieron a las autoridades identificar la relación de los capturados con rituales oscuros. Lo primero que llamó la atención de los uniformados fue este paquete verde y el pequeño muñeco pintado de color azul. El objeto fue encontrado debajo de una de las camas de los familiares del niño. También fueron hallados libros de brujería. Las autoridades también se concentraron en la inspección de varios pares de botas y un cuchillo encontrado en el cajón de un escritorio. Durante los cuatro allanamientos realizados en las últimas dos semanas y tras las labores investigativas y de interceptación realizadas por la policía judicial, sumadas al testimonio de un exintegrante de los carneros, permitieron establecer una posible relación directa entre los intereses de la secta para encontrar oro a través de espíritus con la desaparición del niño. Hay que recordar que el padrastro de Maximiliano Cano, al parecer, es el líder de esta secta satánica y le hizo creer a la madre que el niño estaba poseído por un espíritu. Todo este hecho ha generado mucha consternación en el municipio de Remedios, donde la población ha estado, por supuesto, con el deseo y con la manera en que las autoridades puedan dar con prontitud y puedan encontrar con prontitud, en este caso, a Maximiliano, que sigue ya después de un mes de lo ocurrido sin aparecer. Información que, por supuesto, estaremos ampliando nuestras emisiones de RTBC Noticias. Ismael Tobón, RTBC Noticias Conectados 24-7. Y en otras noticias, 11 uniformados que comparecieron ante la JEP serán sentenciados luego de aceptar su responsabilidad en crímenes de guerra y lesa humanidad en falsos positivos en el Catatumbo. Lisa Díaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Quiénes son los militares? Buenas tardes, José. Entre los 11 militares está el general en retiro Paulino Coronado, además de cinco coroneles y otros cuatro oficiales y suboficiales. Esta es la primera resolución de conclusiones que emite la JEP y ahora será el Tribunal Especial para la Paz el encargado de definir las sanciones contra estos militares. La sentencia será verificada por la JEP y Naciones Unidas. Hace cinco meses, los 11 militares reconocieron su responsabilidad ante las víctimas. Debo reconocer que estas personas que fueron asesinadas eran ciudadanos, campesinos, trabajadores. Entre ellos está el brigadier general en retiro Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30 del Ejército Nacional. Este reconoció en concreto que incumplió el deber de investigar tras conocer las denuncias. Los 11 imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad fueron presentados por la sala de reconocimiento de la JEP ante el Tribunal para la Paz. Para que se les imponga una sanción propia en el marco de uno de los seis territorios críticos priorizados dentro del caso 3. La sentencia será verificada y monitoreada por la JEP y Naciones Unidas. Se trata de la única de los tres tipos de sanciones que puede imponer esta jurisdicción especial que no conduce a la cárcel, pero restringe derechos y libertades. Antes de emitir una sentencia, el tribunal analizará las conclusiones emitidas por la JEP y los siete proyectos restaurativos y reparadores propuestos por los militares y las víctimas. En otras noticias judiciales, en unos minutos se reanuda la audiencia contra los dos indígenas detenidos en Bogotá durante las protestas del pasado 19 de octubre. La diligencia inicialmente estaba programada para la mañana, pero fue suspendida luego de varios inconvenientes en la conexión. El juez decidió hacer la diligencia de manera presencial en los juzgados de Paloquemado, centro de Bogotá, donde fueron trasladados los dos indígenas. A estas personas les serán imputados los delitos de lesiones personales y violencia contra servidor público. El juez también definirá si son enviados a la cárcel. Lisa Díaz Rincón, RTBC Noticias, Conectados 24 7. Lisa, muchísimas gracias, muy amable. Y el gobierno de Bogotá precisamente sobre este tema y los indígenas sin vera, pues llegaron a un nueve acuerdos. Uno de ellos es el retorno a sus tierras con garantías laborales y educación. El puesto de mando unificado para tratar el tema estará instalado hasta que los más de 600 indígenas vuelvan a sus resguardos. Soluciones definitivas. A eso se comprometieron gobierno nacional y alcaldía mayor de Bogotá ante el hacinamiento e insalubridad en el albergue La Rioja. Llegar al fondo del asunto que es lograr que nuestras comunidades desplazadas por la violencia que han llegado a Bogotá en este caso tengan una ruta de retorno seguro y con garantías de productividad. Otros de los acuerdos consisten en brindar servicios públicos en albergues, garantía de alimentación para todos los indígenas, entrega de kits de noche y 600 colchonetas, sábanas y cobijas. Además se garantizará la educación para los niños. Tendremos ruta, tenemos todos los servicios y adicionalmente haremos una mesa particular para revisar el modelo de educación con los niños y con las niñas para que éste sea más incluyente y que cobije desde la educación inicial hasta los niños más grandes que están en el proceso. El puesto de mando unificado permanecerá activo hasta lograr todos los objetivos con la comunidad indígena. Y hay protestas por los continuos desalojos en el oriente de Cali en la iglesia San Fernando Rey. Los manifestantes piden garantías en su ubicación, por eso nos conectamos a esta hora con Alejandro Muñoz. Buenas tardes, Alejandro. José Fernando, televidentes, buenas tardes. Justamente los estamos saludando con la comunidad aquí en la calle Quinta, en este plantón pacífico. Ellos son del asentamiento Nueva Esperanza y así con carteleras que las voy a leer. Dicen, por ejemplo, le pedimos al gobierno la ayuda para una vivienda digna, ya que somos madre, cabeza de hogar sin un empleo. Igualmente dicen, estamos dispuestos al diálogo, tenemos derecho a una vivienda digna, no al desalojo. Colombia quiere paz, también somos Cali. Justamente en este sector son 300 viviendas y más de 300 niños y piden que si los van a desalojar, pues los lleven a un lugar con condiciones dignas. Habla el delegado de la arquidiócesis de Cali de las mesas de diálogo. Las personas que están en la situación de desalojo para que se puedan llegar a acuerdos comunes, para que puedan ir a un albergue en donde se pueda brindar todos los espacios humanitarios. El próximo miércoles serían los desalojos de esta comunidad y pues estaremos a la espera de lo que suceda. Por ahora piden pues que no lo hagan. Con esta información me despido desde Cali, Alejandro Muñoz, RTBC Noticias, Conectados 24 7. Muchas gracias, Alejandro Conectados 24 7. Y en la vía Bogotá-Fusagasugá la policía encontró un carro en el que eran transportados 62 kilos de cocaína. La droga estaba camuflada en el techo del vehículo. Más noticias de orden público a continuación. El Ejército Nacional recapturó a alias Caníbal, cabecilla al servicio del grupo delincuencial El Mesa en Antioquia, encargado de expandir el narcotráfico y las rentas ilícitas en el departamento. En esta operación también fueron capturadas cinco personas más y recuperado un menor de edad. La Armada de Colombia, en conjunto con el Ejército Nacional, lograron la incautación de 154 kilogramos de cocaína y 6 kilogramos de marihuana que eran transportados en aguas del Caribe colombiano. Los estupefacientes eran transportados por cinco sujetos de nacionalidad panameña a bordo de una embarcación con destino a Centroamérica. Fue hallado el cuerpo sin vida en el caserío de comunidad indígena Valledupar del Bajo San Juan, desplazado en Buenaventura, Valle del Cauca. La víctima fue identificada como Corpolino Vivero Flores y según las primeras hipótesis, hombres armados se lo habrían llevado de su lugar de residencia en un municipio del Chocó. Continúan los enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley por presuntas disputas de control de corredores de movilidad, producción y acopio de sustancias ilícitas en Puerto Merizalde, zona rural de Buenaventura. El coronel de Infantería de Marina, José Domingo Cantillo, confirmó la muerte de un menor de edad. El precio del dólar se mantiene por debajo de los 5 mil pesos. Expertos siguen a la expectativa de la cotización de la divisa, que continúa alcanzando sus máximos históricos por encima de los 4 mil 900 pesos. Lisette Martínez, ¿qué dice el ministro de Hacienda sobre el precio de la divisa? La escuchamos. Hola, muy buenas tardes. Pues precisamente esa incertidumbre se genera porque a lo largo de esta semana el dólar ha venido alcanzando máximos históricos a diario. Precisamente hoy llegó hasta los 4 mil 958 pesos. La preocupación de los expertos radica en el impacto directo que pueda tener el alza de esta divisa frente a la inflación y pues directamente en el bolsillo de los colombianos para el acceso a productos y alimentos. Por su parte, como se mencionaba, el ministro de Hacienda se refirió a este hecho asegurando que no es un factor que ocurra solamente en el mercado colombiano, sino que también se viene registrando a nivel internacional. En Colombia, hace jueves, la cotización de la divisa en el mercado interbancario colombiano arrancó en 4 mil 930 hasta alcanzar su presión máximo histórico de 4 mil 958 pesos. Mientras que la tasa representativa del mercado es de 4 mil 885. El gobierno reitera que esta alza no es solo en el mercado colombiano. Mire que yo, Brasil, hay varias monedas latinoamericanas y muchas monedas del mundo, porque es un fortalecimiento del dólar a nivel mundial. Yo creo que el día de hoy no es un tema colombiano estrictamente. Sectores como el agro se ven afectados por los precios de los insumos. También sectores como el tecnológico y en general los importadores. El alza del dólar tiene dos componentes. Uno de atracción de turistas a Colombia, que es mucho más económico para los extranjeros llegar a nuestro país con una moneda depreciada como tenemos en este momento. Y hay un impacto nocivo para los colombianos saliendo al exterior. La inestabilidad de los mercados internacionales, el aumento en las tasas de interés de los principales bancos centrales del mundo y el impacto negativo del conflicto entre Rusia y Ucrania son algunos de los factores que siguen influyendo en el precio del dólar. Fue instalado un puesto de mando unificado en Hidroituango para iniciar las pruebas de las primeras turbinas. Sin embargo, EPM le pidió a la Comisión de Regulación de Energía y Gas más plazo para realizar pruebas. Según el vicepresidente de Proyectos Hidroituango, las pruebas de las turbinas 1 y 2 avanzan de acuerdo al cronograma establecido. Viene un proceso de terminar el armado de la máquina y las pruebas de puesta en marcha para estarla entregando antes del 30 de noviembre al Sistema Eléctrico Nacional. Para EPM las obras civiles ya están finalizadas. Solo habría que ultimar detalles técnicos en las pruebas. Presionar el inicio de operación de Hidroituango fue en gran medida lo que llevó al fracaso anterior. Estas empresas públicas de Medellín son responsables y esa responsabilidad se mide en vidas. De acuerdo a las conclusiones que entregue el PMU en Hidroituango, el país conocerá si la hidroeléctrica entraría antes del 30 de noviembre o si requiere pruebas adicionales. 3.500 viviendas están en riesgo de inundación y deslizamientos en Bucaramanga. En Santander hay cinco municipios en alerta por la apertura de las compuertas en Hidro Sogamoso. Los barrios más afectados son San Martín, San Pedro, Gallineral y 5 de enero. Desde la Administración Municipal encabeza nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas poder plantear un plan de contingencia para atender específicamente las viviendas que están en las riberas del río de Oro y el río Suratá. Sabana de Torres, Puerto Wilches, Barranca Bermeja, Betulia y Girón son los municipios que se verán afectados con la apertura de las compuertas de la represa de Hidro Sogamoso porque los niveles del embalse están muy cerca de llegar a su cuota máxima. Nos informa que va a abrir compuertas de forma progresiva, de esa forma ya hay un monitoreo en Puentes Ogamoso que es la parte donde históricamente se han presentado más afectaciones. Son 40 los municipios que en el departamento se encuentran en alerta por las lluvias en la región. En Cincelejo, Sucre, hay alerta por el represamiento de arroyos. 20 familias de dos barrios del sur de la ciudad están afectados por inundaciones. Más información en el siguiente Panorama Nacional. El deslizamiento de tierra se presentó en la vereda Olaya del municipio de Arboleda donde lastimosamente tres personas perdieron la vida, entre ellas un menor de edad. El Comité de Gestión del Riesgo, en cabeza del gobernador, se desplazan a esta hora hacia esta zona. El departamento de Nariño, por las fuertes lluvias, reporta tres vías hacia el norte del departamento Cerradas. Debido a los estragos causados, las autoridades instalaron el puesto de mando unificado para adelantar el monitoreo en 27 puntos de atención en la ciudad. Asimismo, hicieron entrega de ayudas humanitarias a las personas que perdieron todo e hicieron un llamado a estar alerta porque las lluvias continúan. En Baranoa, alrededor de 15 casas están seriamente afectadas por las lluvias y otras 200 en riesgo de inundarse. El arroyo San Juan, en el corregimiento de Sibarco, se desbordó, inundando alrededor de 400 viviendas. Y en Barranquilla, el colegio Itida presenta inundaciones, impidiendo que los estudiantes tomen sus clases en óptimas condiciones. Autoridades locales y departamentales piden al gobierno nacional ayuda para mitigar los impactos por la ola de lluvias. Noticias del Mundo La Organización de Estados Americanos accedió a enviar una misión de observación al Perú por petición del presidente Pedro Castillo. El objetivo es analizar la crisis institucional de ese país. América, o por lo menos su manifestación multilateral, la OEA, dijo sí al llamado del presidente del Perú para escanear la democracia de su país. El organismo enviará un grupo de alto nivel que analice la situación de ese rincón andino y dé cuenta al Consejo del Estado actual de la institucionalidad allí. Colombia expresa sin reservas su solidaridad y respaldo al pueblo peruano, al gobierno constitucionalmente electo del presidente Pedro Castillo y a la institucionalidad democrática y a las autoridades elegidas por el pueblo peruano. La lupa sigue posada sobre Castillo al interior de su país. Siendo investigado como potencial cabeza de una estructura de corrupción, su Congreso asegura que dialogará con los emisarios de la OEA, pero pide atención a lo que diga la fiscalía. Nosotros pensamos que no corresponde activar la Carta Democrática, como está intentando hacer, es nuestra opinión. El inquilino del Palacio de Pizarro advierte de politización de la justicia y ha conseguido resistir dos intentos para removerlo del cargo apalancados desde el Congreso. Italia ya tiene nueva primera ministra, la ultraderechista Georgina Meloni, ganadora de las elecciones legislativas del pasado 25 de septiembre. Meloni fue designada hace unas horas por el presidente Sergio Mattarella, que le confió, por supuesto, la tarea de formar gobierno. Esta romana de 45 años se convierte en la primera mujer al frente del Ejecutivo del país transalpino. La guerra en Ucrania se intensifica al envío de refuerzos del Kremlin a Gerson, pues la compañía y lo acompaña también la férrea contraofensiva de Kiev. Por su parte, el jefe del Pentágono en Estados Unidos instó a mantener abiertos los canales de comunicación con Moscú. Ucrania y la penumbra son una sola. El racionamiento energético ordenado por Volodymyr Zelensky, aunque con dificultad así se ve. Y es que perder un 30% de capacidad eléctrica es la novedad con los ataques de Rusia en la guerra a tres días de completar ocho meses activa. Y es una que es todo menos uniforme. Sus intensidades diferentes concentran con más fuerza la beligerancia en unos puntos y los atenúa en otros. Y hoy Gerson afinca la llegada de 2.000 refuerzos uniformados de Moscú y la contraofensiva de Kiev, acusada por el Kremlin de matar varias personas al bombardear un puente sobre el río Níper. Entre tanto, y cuando militares ucranianos en la línea de frente estrenan armamento recibido a Occidente, Europa amplía el amparo económico a Ucrania. La discusión fue redonda. 1.500 millones al mes para Ucrania, financiados por la Unión Europea, por lo que daría una cifra de 18 mil millones para el próximo año. Todo esto es el aspecto del avance y la prolongación de la ofensiva rusa en el país de al lado, que recupera sus suelos, pero aguanta la sofisticación de los ataques. El remesón político en Reino Unido con la salida de Liz Strauss como primera ministra ahora da paso a que nombres como el de Boris Johnson se han tenido en cuenta para su reemplazo. El 28 de octubre el país conocerá a la nueva cabeza de su gobierno. La inadmisión de capacidad para dictar el norte de todo un país, como acto de responsabilidad para que el 10 de Downing Street no tarde mucho en ser ocupado, es el pistolazo de inicio de la carrera contra el tiempo del Reino Unido para darle rostro a su gobierno. Es un poco vergonzoso para el país, si te soy sincero. Es correcto que suceda, pero tenemos que recuperarnos bastante rápido, es mi respuesta. Precisamente, las mismas páginas que a todo color anticipaban la fugacidad de Strauss como gobernante británica son las que hoy apelan y estelarizan con hombres ya conocidos cuyas alianzas parlamentarias se mueven para hacerlos opciones a la mano. Se espera que los candidatos sean nominados por al menos 100 colegas. Las nominaciones se pueden aceptar por firma o por correo electrónico. Resuenan con más fuerza dos nombres, Boris Johnson, quien lleva 45 días fuera del cargo, y Rishi Sunak, antes titular de Economía. Ellos, como los demás opcionados, deben amasar el centenar de firmas de entre 350 legisladores conservadores. De tres elegidos, uno se descartará, y 172 mil miembros del partido ubicarán el 28 de octubre al primer ministro. 12 y 25, hablemos de deportes. La selección Colombia femenina de fútbol se prepara para su partido contra Tanzania en el Mundial Sub-17 en India. El técnico Carlos Paniagua habló del rival y de las expectativas del partido que será este sábado. Para continuar dando pasos de gigante, siempre es bueno echar un ojo a lo que se construyó. Y lo de esta primera fase, pues nos deja muy satisfechos el esfuerzo, el juego, el compromiso, la entrega de nuestras jugadoras. Contra Tanzania, como con cualquier rival, la filosofía es el respeto. Y la mejor forma de respetar al rival es corriendo, teniéndole la pelota, llegándoles al arco rival con muchas de nuestras jugadoras, con mucho volumen en ataque. Y también mucho cuidado, porque saben que este es un equipo de altura. Es un equipo que se repliega, es fuerte, mete mucha gente en la mitad de la cancha y recupera la pelota y te busca los espacios con jugadoras rápidas. Pero lo más importante es que Colombia tiene motivación y fe. Estamos felices y tenemos un grupo alegre, un grupo con personalidad. El profe Fututo y sus muchachas quieren seguir haciendo historia y el próximo sábado buscarán escribir ese nuevo capítulo. Del Mundial Femenino Sub-17 nos vamos para la Copa Libertadores Femenina, en la que la América cerró con puntaje perfecto la fase de grupos. Y vamos a ver lo que ocurrió allá. Hay que decir que fue un primer tiempo que fue bastante parejo, pero ahí estaba Heidi Mosquera en el minuto 18, logrando abrir el marcador. De esa manera las escarlatas adelantaban la ventaja, pero hay que decir que adelantaron también líneas Alianza Lima para poder obtener la paridad en este minuto 32. Pero tranquilos, que solo tres minutos le tomó a la capitana, a la leyenda Usme, Catalina Usme a aparecer para lograr ese 2 a 1 que le daba la victoria a la América de Cali. Seguimos muy pendientes de nuestras colombianas. Trece equipos tienen opción de clasificar a los cuadrangulares de la liga colombiana. Este será un fin de semana clave para quienes están más cerca. Hay cuatro puntos de diferencia entre los puestos 2 y el 13. Santa Fe, con 28 puntos y fuera de los 8, necesita ganar en casa ante Deportivo Cali. Tenemos que ir sí o sí por la clasificación ahora en los dos partidos que nos quedan de local. Y bueno, veremos de qué estamos hechos. Si no logramos clasificar, será un fracaso. Del Campir, la jornada seguirá en el Pascual con el duelo entre América, ilusionado que con 27 puntos, enfrenta al Pasto que busca un empate para sellar el cupo. Esperar, como lo ha hecho toda nuestra hinchada, que puedan comparecer masivamente el sábado allá al Pascual, porque es un partido que nos puede acercar aún más al objetivo. Pero el que lleva seis fechas pedaleando para certificar el tiquete, el Millos de Gamero, juega en territorio pijao. Seguir consciente de los errores que cometemos, pero también consciente de que hacemos cosas buenas. Alejandro Restrepo vuelve a verse cara a cara con Atlético Nacional, que ya tendrá a Utuori en el banco. Ambos equipos obligados a sumar para seguir con vida. Ojalá tengamos esa inteligencia para tener los pies en la tierra y recuperarnos bien, porque el domingo tenemos una final en casa. Once Caldas vs. Alianza Petrolera, Medellín vs. Jaguares y Junior vs. Cortulua también podrían sellar clasificaciones en esta fecha 19 de la Liga Colombiana. Cerramos los deportes con Cristian Arango, quien fue el héroe de la clasificación de Los Ángeles Fútbol Club a las semifinales de la Major League Soccer. Señores, ¿por qué se convirtió en todo un héroe? 2-2 iba al partido. Era el minuto 90 más 3. Parecía que todo estaba sentenciado, pero aparecía el Chicho Arango para anotar este golazo que les permitió la clasificación. Son ya 17 goles en la MLS. Hasta acá la información deportiva. Tengamos oportunidades, atentos, porque hay becas para funcionarios públicos que quieran estudiar Big Data y Analítica en Singapur. Les contamos cómo pueden aplicar. En oportunidades de cursos gratis en Singapur, vaya a la página web.icetex.gov.co. Seleccione la pestaña Becas Luego, Becas para Estudio en el Exterior y Becas Vigentes, donde encontrará la opción Developing Digital Economy Readiness. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, como ser mayor de 23 y menor de 65 años, ser funcionario gubernamental, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3-7 sobre 5, contar con mínimo un año de experiencia profesional, entre otros. Tenga presente que en el curso aprenderá a diseñar, innovar y ejecutar programas de servicios digitales. Atentos, el programa financia el 100% de la matrícula y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 31 de octubre de 2022. Y muy importante, recuerda que si quieres seguir informado 24-7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias. Y con esta agenda cultural nos despedimos, que tengan un feliz fin de semana, porque este fin de semana además habrá variedad de actividades recreativas en el país. Por ello preparamos una nutrida agenda para que usted se programe música, festivales y tatuajes hacen parte de la programación. En Medellín, el zapateo y los ritmos españoles se tomarán la ciudad con el Festival del Flamenco hasta el próximo 23 de octubre. Habrá canto, baile y actividades formativas para los asistentes. La cita será en variados escenarios de la ciudad y en plazas abiertas. La entrada será libre. En Bogotá, llega el Festival Gabo del 21 al 23 de octubre. En su décima edición contará con la presencia de periodistas de la talla de Leila Guerrero o Dani Hoyos. Hoy se premió a Juan Villoro por su excelencia periodística. Durante la cita habrá conversatorios y talleres en conmemoración a los 40 años del Nobel Gabriel García Márquez. En la capital también se vivirá la tercera edición del Festival de Podcast al Oído del 21 al 23 de octubre. Esta vez se realizará de manera presencial y contará con la presencia de expertos en la materia. Para cerrar, en el Lago Calima, Valle del Cauca, se realizará el Expo Tattoo Lago Inc. 2022. Un espacio lleno de tinta, cultura y arte. Habrá más de 50 artistas, show de DJs y batalla freestyle. Más información en www.worldtattooevents.com RTBC Noticias del Mediodía.